Quien dio positivo es Julián Weich. Sí, un día en la vida, ¿no? En este caso, la celebración, ojalá que pronto nos toque a todos celebrar de esa manera, que empiecen a replicarse los días sin casos confirmados. Pero lamentablemente todavía hay muchos. Y en este caso tenemos que hablar de uno muy famoso y muy querido, Julián Weich, que tiene COVID. Está, por suerte está en su casa, lo está transitando y además está trabajando, así que descontamos que está con el virus. Sin síntomas o poco. Pero sin síntomas mayores, sin síntomas que lo afecten. Como él es muy ciclista, los primeros síntomas que tuvo, pensó que se trataba de un resfrío, de una gripe, en esos días que hizo mucho frío y que él andaba con la bici haciendo sus actividades cotidianas, yendo a trabajar o en las salidas así más personales. Pero no, finalmente después, cuando los síntomas perduraron, se testió, dio positivo, así que su programa de televisión lo reemplaza a Buscari, y en la radio sigue remoto con Mavi Wells y con el resto del equipo, todo remoto, obviamente, hasta que esto pase. Así que ojalá.